Aumenta el peligro nuclear en Japón esta noche en Chile, pero ya de mañana en Tokio se declaró emergencia por la posible fusión de dos reactores de la planta Fukushima. La explosión cercana al reactor de uranio provocada por el terremoto generó pánico en el país asiático. Estas escenas hacían presumir el peor de los escenarios a primera hora. La explosión en la Fukushima Daini, una de las 13 plantas nucleares que tiene la zona devastada, alertó sobre una amenaza peor al tsunami y terremotos juntos. Hubo problemas con el sistema de enfriamiento, la posibilidad de que se fundiera el reactor que data de los años 70 y adiós a todo cuanto hubiera a varios kilómetros a la redonda de la planta nuclear. Es un hecho grave en términos de que se produjo lo que uno efectivamente nunca quiere en un reactor nuclear. Japón decretó alarma nuclear y la propia empresa nipona habló de una emergencia grave. Las autoridades japonesas tomaron los resguardos de alejar a la población ante cualquier circunstancia negativa que pudiera ocurrir. Circunstancias negativas que podían ser tremendas. Se sabe que el combustible de un reactor nuclear se encuentra en una bóveda de plomo, que si se rompe, libera material radioactivo al ambiente con consecuencias letales para la población. A nivel de lo que es el impacto por radiación, que son la quemadura térmica asociada a una quemadura actímica, que se parece mucho a la quemadura que se puede presentar por tratamiento de radiación en pacientes con cáncer. La radioactividad contamina el aire. Las partículas descienden y provocan una horrible muerte que puede ser lenta y dolorosa. Pánico entre los nipones. Preocupación mundial, ya que a esa posible radiación podría quedar en el ambiente por años. Basta recordar el desastre de Chernóbil en 1986. La explosión de un reactor nuclear por sobrecalentamiento liberó material radioactivo 500 veces mayor a la bomba atómica de Hiroshima, cuyos efectos están sellados a fuego en la memoria del mundo. El gobierno nipón llamó a la calma. Precisó que el incidente no ha provocado ni una fuga importante. Sin embargo, según la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, después de la explosión, la radiación en la planta subió hasta mil veces por encima de su nivel habitual. Nadie puede acercarse al lugar del estallido a menos de 60 kilómetros a la redonda, y 45 mil personas han sido evacuadas de ese perímetro. Este incidente se suma al incendio ocurrido inmediatamente después del terremoto en la planta nuclear de Onagawa, cuando el fuego alcanzó una de las turbinas, también vinculadas con el sistema de refrigeración del reactor. El viministro de Energía y Minería, Lorenz Colborn, viajó a Europa con un grupo de empresarios a visitar plantas nucleares. La idea de iniciar un camino nuclear en Chile es una opción que está en carpeta de este gobierno con miras al futuro, porque es una realidad innegable que Chile requiere más energía para su desarrollo. La pregunta es, y más aún ahora, ¿cuál será la fuente que la proveerá? Las alternativas nucleares son una opción en muchas partes del mundo, no podemos dejar de evaluarla. Lo sucedido en Japón a considerarlo entonces como una experiencia más que significante a la hora de evaluar y tomar resguardos para futuros proyectos de energía. En todo caso, Doña Naturaleza tiene sus normas, no siempre respetadas por el hombre. Y un día del mega terremoto que afectó a Japón, el impacto de lo vivido sigue en la retina de los nipones y por supuesto también de todo el mundo. Nuevas imágenes y testimonios reflejan la dimensión del cataclismo, una experiencia que también han vivenciado los chilenos residentes en ese país. ¡Obre! 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 Hasta este momento se siguen las réplicas ya más de seis horas. Imágenes como la aterradora danza de estos edificios que siguen estremeciendo al planeta y sobre todo a Japón. ¿Cuál si se tratara de un desafortunado guión cinematográfico? El país más tecnologizado del mundo sucumbió ante la naturaleza. A poco más de 24 horas de este, el tercer terremoto más grande conocido por la historia del hombre, suman experiencias de cara a los 9.1 grados Richter, un episodio que los residentes del país asiático no podrán olvidar. As things went on, it just started to get bigger and bigger and it just wouldn't stop for about three minutes. You look outside, all the cars are shaking. You can see the buildings next to you start to shake. Everyone ran outside. It was like a panic. And you could see, it felt like the world, the end of the world, literally. Aún no estamos seguros, no estamos a salvo. Me torcí el tobillo bajando los cinco pisos del edificio. Las ambulancias, helicópteros por todos lados. Esperemos que no pase nada más. Las zonas más afectadas en el noreste no logran recuperar la normalidad, algo que ya se vio en Tokio. Más bien, intentan restablecer la calma, esa tan característica de los propios nipones, para seguir con las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos. Los chilenos en Japón relatan cómo se ve el panorama a más de un día de producido el megacataclismo. Los canales de televisión se han estado informando a través de todo el día, dando cuenta de la magnitud del daño. Los anunciantes de la televisión siempre aparecen al aire con casco, casco de seguridad. Las autoridades son muy cautas para no hacer que cunda el pánico, ¿no? Yo recién estuve en el mercado y lo asestido. No hay problema en ese sentido. Lo que sí, la gasolina se está agotando. Panorama de Japón el día después, donde aún no es posible un balance. Un evento cuya historia recién comienza a contarse. A través de...